Del Santo Evangelio según San Lucas María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. 9. Cumplieron los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.